¿Por qué te...? ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡No! ¡Venga, ven! Usa la sección Gritos del menú Magia para equiparte con un grito de fuerza implacable. No me lo puedo creer. ¡Eres sangre de dragón! ¿Sangre de dragón? ¿A qué te refieres? En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. No sé lo que me ocurrió. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. Aquellos que nacen con sangre de dragón en sus venas, como el mismísimo Tiber Septim. ¡Caba por culo del dragón! ¡Pum! En aquel entonces no había dragón. ¡Pum! 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 Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. Sí, sí. Flipa. Fush! Bueno, yo ya me iba, eh. ¡Fush! ¡Disfruta! ¡Fush! ¡Disfruta! Porque es como... Y ya. Me hace más gracia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por Izmir, lo has logrado. Has matado a un dragón. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres el sangre de dragón. No puede existir tal cosa. No es posible. Pues sí, sí, sí. Tienes aspecto cansado. Mira, ya se te ha dicho que no se te permite entrar aquí. Da media vuelta y márchate por donde has venido. No estamos causando ningún problema. Lo único que pedimos es que se busque. Me da igual qué estés haciendo. Después de lo que ha pasado, tienes suerte de que no dejemos que te pudras en el calabozo. Y érdete. Volveremos. Esto no se ha acabado. ¿A quién andáis buscando? Para no ser una extranjera en estas tierras. Una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en paraje de Rorik. ¿Por si te enteras de algo? ¿Me vuelves a decir a quién andáis buscando? Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martín. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta ciudad. ¿Y por qué estáis buscando a esa persona? Eso no te incumbe. Lo único que debes saber es que pagaremos por la información. Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Tarde o temprano la encontraremos. ¿Tienes noticias de nuestra presa? Si necesitas pociones... A mirar en el caldero de Arcadia. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Tengo buenos artículos si quieres... ¿Qué tienes a la venda? Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. ¿Qué tienes a la venda? No olvides echar... No me van a gloria de ser la mejor. Echa un vistazo. ¿Qué tienes a la venda? Hasta la próxima Vale ¿Has matado tú de estas presas? Buena casa Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? Oye, ¿puedo? Vale ¿Puedo? Vuelve cuando quieras. Ok. ¿Has subido de nivel? ¿Has subido de nivel? ¿Has subido de nivel? ¿Has subido de nivel? Gracias por ver el video. 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 Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? La atalaya fue destruida, pero montamos al dragón. Sabía que podía contar con Irilez, pero tiene que haber algo más. Cuando murió el dragón, absorbí algún tipo de poder de él. Así que es verdad, ¿los barbas grises te estaban invocando de verdad? ¿Los barbas grises? Los maestros del camino de la voz. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. ¿Qué quieren de mí esos barbas grises? Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. No se me da bien, que tal, pero... Ah, vale, eso. Tu madre es un sangre de dragón. Ellos te pueden enseñar a usar tu don. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado, cuando aún era Talos de Admora. ¡Hrongar, cálmate! ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese, como era, sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Abenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Debería subir a alto Rodgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran honor. Te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Rodgar es un lugar muy pacífico. Muy... desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Rodgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Zayn de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Sí, mi señor. Que los dioses te guarden en tus batallas. ¿Qué significa ser sangre de dragón? Bueno, en las historias antiguas, los héroes sangre de dragón usaban el poder de su voz para defender a los enemigos de Skyrim. Vulfhart era un sangre de dragón. También Talos, el fundador del imperio, en los grandes días de antaño. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. ¿Quiénes son los barbas grises? Son los maestros del camino de la voz. Voy a ir al baño, me estoy meando vivo, tío. Viven en la cima de la garganta del mundo. Si de verdad perteneces a los sangre de dragón, querrán hablar contigo. En las viejas historias siempre convocan a los sangre de dragón para instruirlos. Ahora vuelvo. Gracias. 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 Gracias.